Música Beneficios del aceite de coco para perros El aceite de coco contiene muchos ácidos grasos saturados, pero esto no significa que tiene que ser perjudicial para tu perro. Como carnívoros, los perros desde siempre han comido ácidos grasos saturados como parte de su dieta diaria. Por ejemplo, la grasa de corso y gamo contiene 48% de ácidos grasos saturados y 46% de ácidos grasos monoinsaturados y solo un 6% de grasas poliinsaturadas. Los últimos sirven sobre todo como fuente de ácidos grasos esenciales, mientras los otros como energía de real. El aceite de coco es de fácil digestión, por lo que puede servir como una fuente adicional de energía hipoalergénica si no hay otra fuente de grasa que tolera el perro. Por ejemplo, si solamente puede comer carne de codorniz y conejo, naturalmente muy baja en grasa. Eso es especialmente interesante para perros con enfermedades intestinales como por ejemplo insuficiencia pancreática. La composición especial de ácidos grasos del aceite de coco lo hace a menudo más compatible para este tipo de perros que son pacientes que otras fuentes de grasa. Además, puede ayudar a la curación de trastornos digestivos como el síndrome inflamatorio intestinal y la otitis. Los ácidos grasos del aceite de coco son estables a la oxidación, tanto en el envase como en el cuerpo, por lo que se ponen rancios tan rápidos como otros aceites. Además, el aceite de coco, al no contener apenas ácidos grasos omega 3, también llamado N3 y omega 6, no afecta de forma negativa una relación existente de este tipo de aceites como la mayoría de las otras fuentes de energía, como son los aceites vegetales. Estos últimos pueden pronunciar el exceso de omega 6 ya existente en las carnes convencionales. El aceite de coco, usado de forma atópica sobre la piel, lleva una larga historia como remedio natural para curar heridas. Además, un estudio publicado confirma que el aceite de coco ayuda en el tratamiento de la dermatitis atópica, una enfermedad crónica de la piel caracterizada por erupciones escamosas y con picazón. Generalmente, es un producto versátil para el cuidado de la piel, el pelaje y de las almohadillas, por ejemplo, para eczema, sequedad, llagas, heridas, rasguños y abrasiones leves. Un estudio publicado llega a la conclusión de que el aceite de coco debe usarse en el tratamiento de infecciones fúngicas en vista de las nuevas especies de cándidas resistentes a los medicamentos. El ácido graso más presente en el aceite de coco es el ácido láurico, un ácido graso de cadena media con un alto potencial antibacteriano. Existen varios estudios que confirman este efecto. Otro estudio publicado descubrió, por ejemplo, que los ratoncitos infectados con estafilococcus a euros y luego tratados con aceite de coco virgen, llegaron a reparar sus tejidos del hígado y pulmón y piel dañados a la infección por estafilococcus aureus. El aceite de coco también tiene efecto antilombriz. Se ha podido comprobar que el aceite de coco puede eliminar lombrices en perros y gatos de forma natural y sin efectos secundarios. Es ideal para desparasitar incluso a los cachorros. Habitualmente suele ser desparasitados demasiado jóvenes con agentes químicos que pueden destruir la flora intestinal e interrumpir el desarrollo de la tolerancia oral. El aceite de coco puede combatir las lombrices de forma natural. Suministrando a la madre durante la época de la lactancia es una manera proactiva de proteger a los cachorritos. Los beneficios del aceite de coco entonces se pueden transmitir a través de la leche materna. El aceite de coco aplicado sobre el pelaje de los perros y gatos tiene el ácido láurico como componente principal de este aceite y tiene el poder de mantener lejos a las garrapatas y a las pulgas por lo que podrías usarlo como repelente natural contra las garrapatas y las pulgas. Al untar aceite de coco detrás de las orejas, axilas, patas antes de salir con él al campo y estará protegido durante horas. El aceite de coco puede prevenir la acumulación de cera en el oído. Ataca a los ácaros e infecciones de oído por lo que podrías mantener los oídos de tu perro limpios y sanos. El efecto antibacteriano también se puede observar al usarlo como pasta natural de dientes. Así ayudaría a la salud dental de tu perro. En gatos con gingivitis, es decir, inflamación de las encías, puede dar alivio frotándolo sobre las encías diariamente. Para ello puedes usar tu dedo o algún cepillo especial para la ocasión. El aceite de coco es muy sabroso. Puede esconder tanto la medicación como los suplementos con un poco de aceite de coco y esta mezcla dársela a chupar al perro directamente. En el caso de gatos, se puede untar esta mezcla a su pelaje para que lo vaya limpiando e ingiriendo poco a poco. Si esta información le ha parecido útil, tenga la amabilidad de compartirla en sus redes sociales. Si deseas recibir una notificación de otras informaciones de este tipo, podrías registrarse a este canal. Gracias y que tenga un buen día.